Al finalizar el partido, todos sus compañeros acudieron a felicitarle. Su espectacular intervención había salvaguardado el triunfo del Sevilla... ...y Sergio Rico tuvo que consolar a un desencajado José Luis Gallá. Y es que el lateral izquierdo del Valencia tuvo el empate en sus botas en el minuto 94... ...pero se topó con la monumental parada del joven guardameta internacional. En una falta colgada en área por Parejo que toca en Sonsi... ...el balón cae a los pies de Gallá, que remata con potencia muy cerca de la portería. Pero Rico, en una acción de puros reflejos, saca la mano para abortar el peligro... ...y evitar lo que hubiera sido el 2-2. Una fantástica intervención en el último segundo de juego... ...que le valió el triunfo al Sevilla. La mejor parada de la jornada en la Liga Santander.